Música Perfecta porque si todos nos vacunamos podemos trabajar, es lo más importante e invito a todos que vengan a vacunarse, que es importante, todo el mundo tiene que vacunarse eso es lo más importante y bueno y gracias al señor que las vacunas son gratis pues también hay que darle gloria a Dios por eso pues ¿Qué te parece la jornada de vacunación? Excelente, muy bien, agradecido, gracias a todos, a la Fundación Tres Raíces que ha hecho esto posible para todos vacunar Soy médico de la SIS Zona F 23 de enero, en el día de hoy nos encontramos aquí en la comunidad de Santa Inés un pedrolineamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro llevando la vacunación masiva y casa a casa a toda la comunidad del 23 en este momento estamos colocando la segunda dosis estamos realizando un casa a casa y tenemos este punto móvil aquí me acompaña el equipo del CDI Zona F que está integrado por Movimiento Somos Venezuela, Promotora de Salud, el equipo de enfermería y la parte logística y la parte didáctica que es la Fundación Tres Raíces que es la que ha logrado llevar esto a los diferentes sitios para que las personas perciban el beneficio de la vacuna